¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueva ese boom boom girl Es una cocina cuando baila que cuando no la vea, I like your boom boom girl Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueva ese boom boom girl Tiene adrenalina y viola quizá ven y hazme lo que sea, I like your boom boom girl